Voy a comprar un arete pump. ¡Arete pump! Un arete pump. ¿Y eso dónde se pone? En la oreja. ¿Por eso pagaste 10 pesos? En el dibujo se veía tan fácil, pero no sé cómo sentía. Angelina no lo deja ponerse el arete. ¡Fuego! Empiezo a grabar y se termina. Exactamente. Un clásico Jake. ¿Dónde estamos? Estamos en un concierto bien chido de muchas bandas. ¡Loritos! ¡Mirgi Party for the Mall! Estamos viendo la banda que es muy chido. Entonces, mira, mira esta. ¿Qué vamos a pedir? ¡Una ensalada! ¡Los dorilocos! ¡No! ¡Es ensalada con doritos! ¡Estoy manteniendo la dieta! Eso es todo lo que le puedes poner, todos los ingredientes. Pepeño. Cebolla. Cebolla. Tiene torrano. 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 ¡Muy bien! ¡Mira un burro! ¡Sugeile, apúrale! ¿Y esta es chiquita? ¡No esta es chiquita, apúrale! ¡Claro que no! Ya te voy a dejar. Si no le apuras. ¡Suscríbete! Estás chiquitosa. Se le chiquita. Sí, sí eres. ¡Pedito! Sí, pedito. Mira, creo que ya no escucharon, se están moviendo más. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Hola. ¿Dónde estamos? En una nueva plaza. Está todo, apenas está. Ahorita todavía no cobran el aislamiento. Vamos a ver. Pero estoy feliz porque ya va a ver aquí a Chanel, para verte en Iguan. Sí. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué vas a decir? Ya vámonos. ¿Por? Pues es que hay que te que locando, a ver, todavía ni siquiera tienen sillas, miren. Miren, tú tienes que sentar en las piedras. ¿Para que te sientes? No. Así no, ¿verdad? Así no. No, en serio, está chido. Entramos a una tienda y ya sé que hay que llevar todo. Sí, porque están cosas chidas. Miren qué combinadito, con su cachucha roja, leyerita mamelona, blanco con negro, mancha de sangre, de que le sale sangre de la nariz. Sí, ya no me quedo ni siquiera. Tus jeans rojos, qué guapo, qué cute. Es que estás bonito, amor. Hoy vamos a ver a que se le corten el cabello. No. A ver si no se arrepiente. Pero miren, está bonito. Esto es al aire el diablo, ¿eh? ¿Quieres que le tome fotos para tu Instagram? Sí. Ok, bye. Gracias. Estoy aquí analizando. ¿Qué analizas? Se les acabó la tela. Uy, miren ya. Ya no les alcancé para la otra manquita. No te burles. Yo creo que si la quieres así, te compras dos. Y ya. Y ya, mira, a completos del sote. Ah, tienes razón. Es que es para vender más mercado técnico. O tal vez esté hecho para gente que no tiene un brazo. Ah, y yo excluyéndolo. Lo siento. Sufre, sufre. Sufre. Esto está más cañón que la alerta sísmica. La neta. Ya que se tardó mucho que le dieran su comida. Sí. Y mi comida ya se enfrío. Mi comida es una ensalada. No, mi comida no se enfrío. Mira lo que te pidió. Una hamburguesa. Con tocino. Papitas ricas. Cebolla caramelizada. Sixties me gusta mucho. Pero creo que aquí, esta sucursal de Sixties. Es la única parte que hay aquí. La única que hay en Cuernavaca. Son súper groseros. Muy mal. Eso me quita las garras de comer en sí. Pero es muy rico, nada es que la atención no es tan sida. Yo me fui a comprar una ensalada porque creo que no las hemos dicho, pero vamos a ir a Acapulco y como dice mi mejor amigo, me quiero quitar la blusa, no me quiero quitar la playera. Y por eso habíamos estado yendo al gimnasio, pero pues aquí Don Flojo 1 y Don Flojo 2, o sea Juan Carlos y Miguel ya dejaron de ir. Me dicen sí, sí vamos a ir y ya cuando yo me emociono y me alisto, me salen con que no, entonces ya me quitan las ganas. Pero voy a enseñar que trae. ¿Qué es esto? No había visto esto. ¿Es un arándano? Pues trae varias lechugas, trae durazno, nueces, nueces de la India, arándano, fresa, queso de cabra y no sé qué más. Te lo dan con aderezo de fresa, este aderezo nunca lo he probado, a ver qué tal está. ¿Crees que me llené? ¡Ay! Entrale. Órale gordito. No te lo vamos a tomar. Oigan, pero aparte venimos a buscar jeans porque Jake ya no cabe en los suyos, se han comprado otra hamburguesa para caber menos. Exactamente, eso es lo que hago yo. Ahí es donde los bolitos. Pero la cámara está arriba. No, no te ponte porque yo estoy haciendo el oso. Yo que estoy vestido de color blanileño. A ver pon otra cosa, se puede cambiar, creo que si le picas se cambia. Ah no, se cambia solito. ¿Dónde está Santa Claus? Hace rato estaba Santa Claus. Ay, a ver. Sigue bailando. Eh, eh, solo. Exclusiva, acá tenemos a su Hailey Estrada recogiendo su hija porque apenas es mayor de edad, acaba de cumplir 18 años, seguirá informando, amigo. Claramente vemos que su Hailey no sabe poner sus dedos, sus huellas y ya no sabe nada de la vida. Sí, ya le entregaron su hija, la está viendo. La está viendo. Ya por fin eres mayor, ¿verdad? Ya. Ya por fin voy a poder ir a los santos. No, porque no te doy permiso. Sí, ya tengo hija, ya puedo. A ver, enséñanos tu hija. Ese día la verdad no me arreglé, amigo. Híjole, estás súper maquillada. No, pero es que ese día yo venía con ropa de gimnasio, yo ya me iba al jean, no había lavado el cabello porque iba a ir a sudar, como no traía ni mi acto de nacimiento ni nada, no sabía si se iba a poder o no. Hola. ¿Ella no se va a demostrar? No. ¿Lo grabaste? Sí. Bueno Eva, ahí está. ¿Qué onda Eva? Me confundieron porque aparentemente tenemos el cabello del mismo color. Están igualitas en todo su vuelo. Están igualitas en todo su vuelo.